Bien, y aquí estamos una vez más con el quinto video de School Monkeys. Y hoy tenemos comentarista deportivo que nos va a acompañar. ¿No, Beto? Algo voy a decir. Bien, así no me siento solo cuando muero en estos mundos de río. Ah, no vas. School Monkeys Brand Hot Dogs. Lo pronuncié para el orto. El profesor de inglés me pegarí. Bueno, como pueden ver este nivel se desarrolla en una cloaca o algo así. Y aquí solo tienen que esperar, ¿no? Porque, o sea, saltando no llegamos a ningún lado. Lo bueno de este nivel, que aunque saltamos por jamones y cosas extrañas. No olviden agarrar esas cositas. Este, si nos caemos en el agua esta asquerosa, no perdemos como si fuese un precipicio, sino que si tenemos el halo sobrevivimos un toque, ¿no? Yo como acabo de perderlo como un nabo, si me caigo así muero. Me parece paté. ¡Oh, insectos anomalios bros! No eran insectos, eran milagros. Caray, hay algo. Bueno, si, si saltaba allá pasa que me quedé mirando el techo como un nabo, podían agarrar un pedo. Vayan con cuidado, lentito, saltando sobre los diversos elementos flotantes. Estás callado, Beto. Como esta zanahoria o no sé lo que es. Mientras escuchan esa bonita música con vómitos. No estás usando ningún tipo de arma, nada. No, eso está explicado ya al comienzo y en el título mismo del video. Ajá. Sea bien difícil. Ah, lo Mario bros, peor. Si. Aunque Mario disparaba un fueguín y él era feliz mal. El primer chirimbolín del bonus. Ahora estas plantas no tratan de saltarle encima porque no las van a matar. Y no se asusten porque se les hundan las cosas porque siempre les dan la posibilidad de saltar a otro objeto flotante. Un halo por si perdieron. Un halo por si perdieron. Y otro secretín. Ahora en esta parte creo que sale muy rápido lo que está abajo, no me acuerdo. Ah, más o menos. Saltan, se agachan y vuelven a saltar. Bien. Sencillo. Y aquí tenemos... Un vidín. Un vidín. Tres secretos en esta parte. Y como ven, no hay portal rojo. Creo que van a ser un tipo de plastilina. Recompa. Me pisa en un autobús y no pasa nada. No. A ver, yendo para aquí atrás. Agarramos el segundo subir el equipo de esto. Por ahí estuve leyendo que al final del juego, al pasarlo, hay una especie de... No, una especie, no. Hay una peliculilla secreta que solo sale si se agarraron todos los cositos estos del bonus. Que yo alguna que otra vez la he visto, otra no, porque juego mal y los pierdo los bonus, ¿no? Así que esta vez vamos a intentar llegar. Y conseguir. Ahora acá, el nivel se divide en dos caminos, si mal no recuerdo, tenemos por abajo que es... O sea, lo clásico, ir por allí hay que saltar arriba de uno de estos monos para rebotar y seguir por la parte de arriba, ¿no? Lo voy a intentar y espero que salga. Ah, no salió. Un cabecín. Un albín para recuperar. O sea, yendo por arriba... se agarraba algún secreto de este lado, ¿me parece? Una vida o algo así. O se caía de este lado Ah, no me acuerdo Les hemos completado dos partes Creo que esta es la última de este nivel No vayan tranquilos, seguros, sin saltar de más Acá les recomiendo que se queden en este chiquitín Así pueden agarrar el azul sin este Y luego para saltar hasta acá arriba Lo hacen con el cuadrado así llegan más lejos Y ahí deberían esperar que no se quedan agachados No es nada, son las cagadas que hago yo apurado Se me acaba de trabar el joystick, bueno Y se me quedó trabado Bueno, voy a tratar de solucionarlo y vemos después que pasa A ver, fue por acá Bien, sí, había aparecido una actualización desde el QuickTime No sé qué, se me choteó todo Y esta vez lo jugué mejor Ahora se actualizaba cada vez que pasabas por acá Y te sientas ahí ¡No! Este sale medio rápido Como esto empieza a ponerse más complicado cada vez Tenemos un monillo por abajo Y yo que él no volaría por ahí, no, porque se llena de mierda O sea Highway Esta saca la lingüita recién me acuerdo No, 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 nadie Si corren y se apuran y hacen las cosas mal, pierden. Lo vengo repitiendo y nunca lo pongo en práctica. Tranquilos. No es un juego por tiempo, no es como el Sonic, que en 10 minutos cagamos. Y tenemos un portal de bonus. Nada por allí. Siempre fíjense en los comienzos del lado contrario, muchas veces hay cosas. Y otro bonus medio pedorro en el que hay que ir corriendo y a ver si llego. Bien. Simplemente hacen estos saltos chotos. Tres vidas, cuatro vidas. Y ahora viene la segunda final. Muy bien. Este jefe tiene dos ataques. Uno es escupir. Como vieron. Y el segundo ataque es largar los ojos. Entonces consiste en agacharse y saltarnos. Hasta que el tipo escupe ese pelotín de nieve y nos permite saltar en el valero. Entonces, a medida que vamos avanzando, son cinco golpes creo, va siendo cada vez más rápido. Esa van tres y nos faltan dos. Ya ven como está más acelerado. Yo les recomiendo, tomen siempre distancia para que no les caigan los ojos muy encima. Y siempre que terminan de saltar unos ojos por las dudas, agáchense. Si. Así no les agarra un fuego. Ah, tirá el pelotín. Ahí va. Y este lleva a los pies. Me parece ser un programador alguno de ellos. Si. Se parece a mí. También se parece a Leonid. Claro, pedal, eso. Y así lo hemos derrotado Bueno, pero ahora les voy a mostrar O sea, voy a volver a jugarlo para llegar a la final Y mostrarles otra forma de derrotarlo Que van a disfrutar seguramente Y aquí estamos en el bonus una vez más Listos para enfrentar al cabezón De nuevo, pero bueno Ahora voy a hacer una excepción y les voy a mostrar O sea, si ustedes están teniendo problemas con este jefe Pueden hacer simplemente esto ¡Listo! ¡Le ganaron!